Alrededor de siete estudiantes de la UCR del Trabajo Comunal Universitario Comer Orgánico están trabajando en la elaboración de una base de datos con iniciativas de emprendedores, productores y comercializadores de diferentes partes del país para colaborar con la emergencia nacional por el COVID-19. Nos estamos involucrando también desde la región en la que pertenece cada una, cada uno, porque no vivimos en el mismo lugar todas, entonces buscamos oportunidades y contactos de acuerdo a los lugares con los que nos vinculamos usualmente. Esta campaña de consumo solidario surgió ante el desabastecimiento ocurrido semanas atrás en las grandes cadenas de supermercados y debido a que varios emprendedores manifestaron tener sus producciones estancadas. Con la campaña lo que estamos brindando es información sobre diferentes iniciativas que existían previamente o que se están desarrollando actualmente ante esta situación para ofrecer a domicilio por pedidos una serie de productos y servicios. El proyecto lleva una semana y en este tiempo se ha recopilado información de 39 iniciativas. Si usted desea conocer a qué emprendedores de su comunidad puede ayudar o bien si tiene una empresa familiar que quiere que incluyan en la base de datos, puede obtener información en la página de Facebook del Programa de Economía Social Solidaria de la UCR. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!